Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Es Noticia Mundo. Iniciamos nuestro resumen semanal con la información que acaparó los titulares globales. La semana inició sin cambios en los Estados Unidos en lo que se refiere al cierre de oficinas gubernamentales, pero con una buena noticia para los trabajadores cesados temporalmente, ya que el Senado en Washington aprobó por unanimidad la garantía de pago retroactivo para los afectados por el cierre parcial del gobierno federal. Sin embargo, como nunca antes hubo tantas dudas respecto a una posible solución al impase que llevó al cierre, la solicitud presidencial por la aprobación de fondos para construir un muro en la frontera con México. La paciencia con la clausura del gobierno se está evaporando entre grandes grupos estadounidenses. Estoy muy, muy cansado de sentirme como un peón de negociación en una pelea que no es mía. Hoy, cientos de miles de trabajadores federales no recibieron su sueldo. ¿Dónde obtengo el dinero para poner gasolina en mi automóvil? Pero las negociaciones para reabrir el gobierno están estancadas. Abramos el gobierno y tengamos un debate civilizado. En lugar de un compromiso, cada vez parece más probable que el presidente Trump considere circunvenir el Congreso y declarar una emergencia nacional. La Casa Blanca ha preguntado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército sobre la redirección de fondos al muro fronterizo, confirmaron varias fuentes a ABC News. Los fondos podrían provenir de dinero provisto para proyectos de alivio de desastres en California, Florida, Texas, Puerto Rico y otros estados. Y ahora algunos de los aliados del presidente, como el senador Lindsey Graham, están abandonando su oposición a ese extraordinario paso para romper el estancamiento. Siempre dije que sería el último recurso. Estamos allí. No hay un camino que pueda vencer. El vicepresidente Pence está visitando la Oficina de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, mientras que el presidente Trump realiza una mesa redonda sobre seguridad fronteriza. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Respecto a este tema, el presidente estadounidense manifestó en Twitter que los demócratas, y en concreto la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, podrían acabar en un cuarto de hora con el cierre de gobierno que sufre el país norteamericano. En su mensaje, el mandatario indicó que Nancy y el llorón de Chuck pueden terminar con el cierre de gobierno en 15 minutos, que en ese punto se ha convertido en culpa de ellos y de los demócratas. El cierre parcial del gobierno estadounidense, decretado el pasado 22 de diciembre después de que Trump no firmara un proyecto de la ley presupuestaria, es desde hace una semana el más largo de la historia del país. Respecto a otro tema, el presidente de Estados Unidos aseguró el lunes a un grupo de periodistas que nunca trabajó para Rusia y señaló como una desgracia el hecho de que hagan ese tipo de preguntas, porque el tema es un gran fraude. El presidente Donald Trump lo aseguró una vez más. Nunca trabajé para Rusia. No solo nunca trabajé para Rusia. Pienso que es una desgracia que incluso me plantees esa pregunta porque es una gran farsa. La rotunda negación se debe a recientes publicaciones de medios estadounidenses que han sugerido que el mandatario ha ocultado y pedido ocultar relatos de sus conversaciones privadas durante encuentros con su par ruso, Vladimir Putin, algo que el mandatario también ha negado. El diario New York Times reportó que el FBI habría iniciado una investigación de contrainteligencia para examinar si Trump despidió al director de ese departamento, James Comey, para obstruir la justicia. He hecho un buen servicio para nuestro país cuando despedí a James Comey porque él era malo y era un policía sucio y mintió. La investigación sobre la interferencia rusa que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller ha examinado si Trump tuvo una alianza con Rusia para ganar las elecciones y si como presidente utilizó su poder para frustrar las investigaciones que comenzó Mueller luego del despido de Comey. Entretanto, reportes aseguran que el nominado a secretario de justicia de Trump, William Barr, declarará que está de acuerdo con que Mueller continúe su investigación y que los resultados sean mostrados públicamente. El fiscal especial lleva ya 20 meses realizando la pesquisa y se cree que podría estar concluyéndola. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. El secretario de Estado estadounidense exigió justicia respecto al caso de asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en una visita que realizó Arabia Saudita para tranquilizar a los aliados de Washington luego del anuncio de la retirada de tropas de su país en Siria. El secretario de Estado, Mike Pompeyo, le pidió al príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, que haga justicia en el asesinato del colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi. Continuaremos conversando con el príncipe heredero y los saudíes para asegurarnos de que la responsabilidad sea total y completa con respecto al inaceptable asesinato de Jamal Khashoggi. Pompeyo, de visita en el Medio Oriente, también se reunió con líderes saudíes para discutir asuntos comerciales, de seguridad y regionales, incluidos los conflictos en Yemen y Siria y la separación de Qatar de otros países del Golfo y Egipto, que, dijo, beneficia únicamente a su adversario, Irán. El presidente Trump y yo creemos que la disputa en curso en la región se ha prolongado durante mucho tiempo y beneficia a los adversarios mientras perjudica nuestros intereses mutuos. Estados Unidos espera que las partes involucradas vean una vez más los beneficios de la cooperación y tomen las medidas necesarias para reconstruir la unidad entre sus filas. Mientras tanto, el jefe diplomático de Irán, de visita en Irak, sugirió que la salida de Estados Unidos de Siria representa una nueva oportunidad para restablecer relaciones bilaterales con Bashar al-Assad, una propuesta que otras naciones de la región parecen apoyar. Hablamos sobre temas regionales, la necesidad de devolver la soberanía a todas las regiones de Siria y combatir el terrorismo y apoyar al gobierno de Siria. Celebramos los esfuerzos del gobierno iraquí para normalizar las relaciones entre el gobierno de Siria y la comunidad árabe. El presidente Donald Trump advirtió que tomará duras medidas económicas en contra de las naciones que intenten aprovechar la situación para atacar a la oposición en Siria y fortalecer al presidente Bashar al-Assad. El conflicto político en Venezuela se complica luego de que Nicolás Maduro se juramentara para un segundo mandato como presidente del país y tras la detención temporal de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y a quienes algunos reconocen como el presidente legal en ejercicio. Con esto volvemos tras la pausa. Una breve detención del parlamentario Juan Guaidó, a quienes algunos reconocen como el presidente en ejercicio de Venezuela, fue un claro ejemplo de la complicada situación política en ese país, donde el gobierno se desmarcó de la detención, aduciendo que el servicio bolivariano de inteligencia actuó por su cuenta. Veamos. El clima político en Venezuela cada vez se hace más turbio y el domingo anterior se enardeció aún más la situación, luego de la breve detención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien el sector opositor ahora reconoce como el presidente interino del país. La Asamblea Nacional de Venezuela desconoce el nuevo mandato de Nicolás Maduro y en apego a la Constitución, el presidente del Parlamento asumió la dirección de un gobierno de transversión transición, mandato que a su vez no es reconocido por el chavismo. Invocamos entonces a todo el pueblo, asumiendo como presidente de la Asamblea Nacional Legítima del Pueblo de Venezuela, las competencias y representación del pueblo, del Estado de Venezuela, asumir claro las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Dos días después de este anuncio, Guaidó fue interceptado en la vía pública y apresado a la fuerza por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, cuando se dirigía a un encuentro ciudadano en el Estado Vargas. Tras varios minutos, el legislador fue liberado y cumplió con su agenda del día como lo tenía previsto. nos interceptaron, nos secuestraron unos minutos, pero aquí estamos y lo más importante, en muchos espacios del país hoy también están en la calle en cabildos abiertos y vamos a seguir estando como sepan. El grito, el grito, así es, nos vemos en las calles, en un proceso. Un mensaje, primero, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Tras la pronta liberación de Guaidó, el ministro de Comunicación del Chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró al canal del Estado que la detención fue un show y que los funcionarios que se prestaron para esto ya fueron destituidos. Que esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show contra el normal desenvolvimiento de la vida en la República están en este momento siendo destituidos. Digo que se prestaron porque es muy casual que inmediatamente después de que empiezan a aparecer, o en el momento en que empiezan a aparecer en las redes, esa situación irregular con el diputado Juan Guaidó, pues periodistas de medios internacionales norteamericanos y colombianos se apostaron en la sede del SEBI. Desde el cabildo abierto en el Estado Vargas, Juan Guaidó reiteró su convocatoria a la movilización nacional del 23 de enero para desconocer a Maduro y pidió a la ciudadanía mantenerse informada de las acciones convocadas por la oposición. Hay mucha gente que falta en esta lucha todavía. Vamos a ir a buscarlos. Vamos a ir al encuentro de todos los venezolanos. Manden mensajes, escriban, notifiquen, hablen del 23 de enero, hablen de la lucha de calle, hablen de que no pudieron con la democracia y la Asamblea Nacional, de que resistimos, de que somos sobrevivientes, no víctimas, y que vamos a echar a este país para adelante. En medio de un clima de depresión y desconocimiento internacional, la Asamblea Nacional de Venezuela realizó un cabildo abierto para anunciar las acciones a realizar ante la toma de posesión de Nicolás Maduro para el segundo mandato presidencial. Tras la juramentación de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, acción que la oposición interna del país y buena parte de la comunidad internacional catalogan como ilegítima, se iniciaron los reclamos en la nación sudamericana. Durante el cabildo abierto, impulsado por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, convocó a una gran movilización el próximo 23 de enero para rechazar a Nicolás Maduro. En la mixtabilidad, no. Estaremos ahí acompañando a las enfermeras. La lucha de uno es la lucha de todos. ¡Pueblo de Venezuela! ¡Se puede o no se puede! ¡Sí se puede! ¡Se hace usurpación! ¡Gobierno de transición y elecciones libres! ¡Claro que se puede! En representación del movimiento estudiantil, la joven Rafaela Requesens reiteró que a su juicio Maduro es un usurpador. Y eso no solo lo decidió Venezuela, es que lo decidieron 14 países que integran al Grupo de Lima, es que lo decidieron 19 países en una sesión de la OEA, es que lo decidieron países de la Unión Europea. En contraposición, el abogado Germán Escarra, afecto al oficialismo, señaló que fue una juramentación en el marco de la Constitución ante lo que considera el desacato del Parlamento. Es un hecho histórico, es un hecho constitucional, pero además es un hecho especialmente significativo, porque tenemos una Asamblea Nacional, un Parlamento en contumacia, en rebeldía, en desacato, frente a todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y el presidente de ninguna manera podía homologar eso. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Por su parte, Jorge Arreaza, el canciller venezolano, publicó un comunicado en el que denuncia que continúa la arremetida de un grupo de gobiernos a quienes llamó subordinados a los planes estadounidenses, con el objetivo de poner en marcha una trama desestabilizadora contra la legítima institucionalidad democrática venezolana. En el comunicado se indica que los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú han venido dando marchas y contramarchas mediante declaraciones y comunicados pretendiendo arrogarse ilegalmente la potestad de determinar la legitimidad de las instituciones venezolanas. Venezuela señaló que estos gobiernos prestan su coro para desencadenar situaciones de inestabilidad política que justifican la intervención extranjera. Hay más información de Venezuela en nuestro resumen de esta semana. La rendición de cuentas de Maduro y el anuncio dado por el cuestionado mandatario de un nuevo aumento en el salario mínimo. Hacemos un corte y continuamos. Continuamos en Noticia Mundo con más información respecto a la situación en Venezuela que esta semana incluye el anuncio de una medida paliativa por parte del gobierno, un nuevo aumento al salario mínimo. Tras ser juramentado como presidente de Venezuela hasta el año 2025, Nicolás Maduro asistió el lunes a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente para presentar la memoria y cuenta del año 2018, así como para dar a conocer el programa por el que se regirá el gobierno en los próximos seis años. En Venezuela el presidente Nicolás Maduro presentó su informe ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El 2018 fue un año de desafíos extraordinarios, de obstáculos, de sabotajes sistemáticos por parte del enemigo del pueblo. De igual forma el mandatario se refirió a la oposición del país. Terrorista. Porque al frente de la oposición venezolana, valga el comentario, se ha puesto el mismo grupo que dirigió las guarimbas y su plan diario es el show mediático. Entre tantos cientos de afectos al gobierno acudieron hasta la sede del Palacio Federal Legislativo para expresarle su apoyo a la gestión del presidente venezolano Nicolás Maduro. Nosotros el pueblo ha salido en la calle para respaldarlo, para decirle que cuente con nosotros, que vamos a sacar este país adelante. En contraposición, un grupo de opositores rechazó la gestión del jefe de Estado y repudió lo que catalogan como amenazas del gobierno a sus detractores. Demuestra muchas cosas, pero lo más importante es que demuestra que la dictadura está en caída libre. Es que hay órdenes y contraórdenes, es que no se sabe quién está mandando hoy en Venezuela. Lo que sí está clarísimo es que los días finales de esto están llegando. En primer lugar, intimidar sin duda alguna al presidente de la Asamblea Nacional, que, por cierto, pudimos constatar que si fue una amenaza o una intimidación no surtió ningún efecto. Con firmeza Juan se mantuvo en su discurso de la necesaria transición como lo establece la Constitución Nacional. De igual forma, miembros de la oposición solicitaron una vez más a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que visite Venezuela y constate la situación, Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. El gobierno venezolano aumentó en 300% el salario mínimo al anunciar el lunes una serie de medidas que avizoran una nueva devaluación de la moneda local, el bolívar. A partir del martes, el sueldo básico pasó de 4.500 a 18.000 bolívares mensuales. Estas cantidades suenan altas, pero son solo unos 20.8 dólares a la tasa oficial y solo 6 dólares a precio del mercado negro, donde más se maneja la divisa. La economía es el valor de la unidad de cuenta y del petro. He decidido, arrancando el año, para dinamizar en esta lucha tremenda contra los factores de la guerra económica, colocar el valor de la unidad de cuenta, el petro, en 36.000 bolívares soberanos que se adapte más allá del ataque que hemos recibido, lo cual implica que el salario mínimo nacional estará en medio petro, 18.000 bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela. 36.000 bolívares soberanos el petro, y el medio petro, 18.000 bolívares soberanos. En consecuencia, comienza el proceso inmediato, a partir del 15 de enero, mañana mismo, comienza el proceso de adaptación automática. Le damos Enter a la adaptación inmediata, automática, justa, solidaria y socialista de todas las tablas salariales del país, de los trabajadores, de la administración pública, de los maestros, las maestras, los militares, los policías, los bomberos, etc., etc. Toda la administración pública, todos los trabajadores del país, y asumimos el apoyo. Por su parte, Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y expresidente de la Asamblea Nacional, envió un mensaje al presidente del Parlamento Venezolano, Juan Guaidó, y aprovechó para informar que crearán un decreto de amnistía para los militares presos. Solamente un gobierno débil, un gobierno que está fracturado, un gobierno ilegítimo y usurpador, hace lo que hicieron hoy con Juan Guaidó. Para Juan, todo el apoyo. Vamos adelante. El mundo y Venezuela está con la Asamblea y está contigo. La Fuerza Armada tiene que entender esto como un signo muy claro, que tiene que darse ya pasos firmes, decididos, completos, para que la Fuerza Armada se ponga del lado donde corresponde, del pueblo, de la Constitución, del progreso y la democracia. Una cúpula la tiene secuestrada. Nosotros vamos a hacer en los próximos días un decreto de amnistía y de garantía para los militares presos, para los militares que quieren una Venezuela distinta. Todo el apoyo del pueblo venezolano. Este es el panorama informativo con el que concluye la semana. Soy Alejandro Ramírez. Gracias por acompañarme nuevamente en nuestro resumen semanal. Esto fue Noticia Mundo. Hasta la próxima.